¿Con qué momento seguimos? Seguimos con la música. Claro, porque Natalia, además de desarrollar su camino como actriz talentosísima, desarrolló paralelamente un camino en la música sin precedentes. Cruzó las fronteras y realmente es un éxito internacional, transformándose en una de las artistas latinoamericanas más exitosas. ¿Sabés que Natalia es la artista uruguaya que más disco vendió en la historia? Ah, ¿no? ¿No salía ese dato? Sí, es. Qué bueno, dale. Entonces vamos a recordar los instantes más sobresalientes en su camino musical. En 1998, Natalia Oreiro protagonizó su primer largometraje, Un Argentino en New York. Ese mismo año, también comenzó a dedicarse a la música pop, primero grabando la canción Que Sí, Que Sí, tema principal de la película que protagonizó, y luego su disco debut, que llevó su nombre, Natalia Oreiro. Muñeca Brava, la exitosa novela que protagonizó, tuvo como cortina musical la canción Cambio Dolor. Incluida en su disco debut, se convirtió en su primer éxito musical internacional y en una de las canciones de telenovelas latinas más recordadas de todos los tiempos. Cambio Dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio Dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar. Luego de hacer pública su decisión de dedicar el año 2000 a su carrera como cantante, viajó a Los Ángeles para ponerle voz a su segundo álbum, titulado Tu Veneno. Por este álbum fue nominada a un Grammy Latino y a los premios MTV Video Music Awards, siendo la primera uruguaya en la historia en ser nominada a dichos premios. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que lo que pudo ser no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Luego vendrían los éxitos de Turmalina y las incansables giras internacionales por Latinoamérica, Europa y Asia. El éxito de Nati, sobre todo en Rusia y Europa del Este, es extraordinario, es como inimaginable. La realidad, hasta que no viajé con ella hace un par de años, no lo pude vivir de otra manera en carne propia para poder visualizarlo, imaginarlo. Fue increíble. Yo llegué al aeropuerto con ella, cerca de 1500 chicas de Rusia, gritando mi nombre, Adriana. Nunca en la vida me tenían regalo para mis hijas, se sabían el nombre de mis hijas, es increíble. En el 2010, protagonizó la película Mixta Cuarembó, una comedia musical donde Natalia además participó de la banda sonora del filme, interpretando todos los temas. No solo le doy las gracias a Jesucristo, nuestro Señor, también le agradezco a Roma por el romano que me besó. El éxito en Rusia la llevó a realizar por varios años la gira Nasha Natasha Tour, con la que recorrió en total 19 ciudades rusas, realizando 40 shows. Uno de los más importantes fue el realizado en el Olympic Sports Hall de Moscú, que batió el récord de tocar ante más de 60.000 personas. Cambio dolor o libertad, cambio herida por un sueño que me ayude a confirmar, cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que haga de cantar. Nunca se termina de acostumbrar a que la gente se acuerde, ¿no? A mí, por ejemplo, el año pasado vine en diciembre a San Petersburgo a un festival de música y tenía la sensación de que la gente se había olvidado de mí porque hacía ya cuatro años que no venía. Y cuando llegué había muchísima gente esperándome y fue todo un suceso ese concierto y me sorprendió que todavía se acordaran de mis canciones. Me decían, ya vas, Lu, Lu, Natalia. Y muy agradecida, muy contenta. Pero uno no se acostumbra. En realidad es como siempre ganas de volver para saber si eso continúa ese amor. Su popularidad en Rusia y en gran parte del mundo hizo posible que fuera intérprete y compositora de uno de los himnos del Mundial de Rusia 2018, United by Love, Unidos por Amor. En esa canción, Natalia se luce interpretándola en tres idiomas, español, inglés y ruso. Toda Rusia se ilumina llena de alegría, it's your time to rise. Pan y mi tierro quien creer, yeah, put your hands up, I'm going to show your spirit, así es la magia del Mundial, yeah, everyone around the world can feel it, make it the best game of your life. En septiembre de 2016, protagoniza Gilda, No me arrepiento de este amor, filme basado en la vida de la cantante tropical argentina. Con la película edita la banda sonora y el cuarto álbum en su carrera musical, en el que reversiona las canciones más populares de la fallecida cantante. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, te aprenderé cómo duele el alma con un avión. Gilda fue un personaje que yo deseé hacer por admiración a ella, me encantaba su música. Fuimos incluso hasta el lugar donde ella tuvo el accidente, en la bailanta, la recreaba todo el tiempo y siempre quise hacerlo. Entonces cada vez que existía la posibilidad que un director soñaba con realizarlo, que luego se frustraba por una realidad absolutamente lógica, estábamos hablando de alguien que existió y que fue una tragedia. Y la película, sí, para mí, si muñeca fue un antes y un después, creo que Shilda como intérprete también, porque yo tuve que desdoblar mi propia personalidad y mi interpretación como cantante y poner no solo mi cuerpo, mi voz y mi emoción para que cuando yo mirara, la mirada sea la de ella, que eso en el cine es lo más difícil de conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!